Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios En este 16 de enero, qué verdadero placer que ustedes nos pueden estar acompañando para poder compartir esos temas Esos temas tan importantes de la realidad nacional Y es que como ustedes saben en los últimos días hemos venido analizando cada una de las candidaturas Ya sea a la Presidencia, a la Asamblea Legislativa, Consejos Municipales y al Parlamento Centroamericano En este día nosotros nos vamos a centrar específicamente en San Salvador Este Es decir, comparten los mismos problemas los diversos distritos que van a conformarlo Realmente cómo es el perfil del candidato Todo eso y más lo vamos a estar analizando esta noche con nuestro invitado estelar Estamos hablando del candidato por la Alcaldía de San Salvador Este de Cambio Democrático Hernán Carrasco ¿Qué tal? Muy buenas noches Hernán, un gusto Buenas noches, el gusto es mío Gracias desde ya por la invitación y esta posibilidad de poder compartir todo lo que pensamos Todo lo que traemos en nuestra candidatura para la Alcaldía de San Salvador Este Y un especial saludo para toda la gente de Ciudad Pagno, San Martín y los padres de Tona Catepeque Que sin duda me imagino que van a estar pendientes Porque aquí vamos a dar a conocer también todo lo que traemos Lo hemos ido dando a conocer en nuestras redes sociales Pero también cada espacio, cada oportunidad para comentarles a nuestros vecinos De lo que traemos para el nuevo San Salvador Este Hernán, qué verdadero placer que nos haya aceptado la invitación Y no hacemos esperar más a nuestro día Y si entramos en materia con ese primer punto Que la gente se estará preguntando Bueno, pero Hernán, qué tipo de trayectoria política ha tenido O más bien, y si no tiene trayectoria política ¿Por qué considera que este es el momento pertinente para entrar en contienda electoral? Por favor Mira, yo además de salir en televisión En los programas de deportes Yo soy abogado Y quizás eso en algún momento me hizo clic con la política Pero a nivel de interés de conocer, de empezar a aprender De acercarme a gente que ya hacía política Y conocer un poquito de cómo se hace política Pero de la buena política Desde luego Y fue en el 2020 Para las elecciones del 2021 Que me permiten Me llaman Y me acerco a un partido político Y empiezo a trabajar en una campaña Para correr como candidato a diputado por San Salvador Así es como comencé Mi carrera política Que dentro de todo Tengo que decirlo Que fue una experiencia muy buena Conocí gente increíble Hice grandes amigos Pero también me ayudó a conocer Esa parte negativa de la política Esa parte donde te vas dando cuenta Que ciertas personas Se convierten En otra cosa Claro, en otra cosa Y justamente esa fue una de las situaciones Que a mí en determinado momento Me hizo darme cuenta Que no podía seguir en ese instituto político Porque Mira Yo tengo claro Una oposición tiene que ser completamente constructiva Dar propuestas A aportar y apoyar A la gobernabilidad En los asuntos Apoyarla, no destruirla No retroceder Claro La idea Si tú te das cuenta En países europeos Cambian los gobiernos Pero las políticas Se mantienen Y los proyectos Que funcionan Son proyectos de nación Claro El problema acá Es que cambia un partido Y nadie lo apoya Todo se vuelve de oposición Y ese es un gran problema Pero yo me empecé a dar cuenta De que esa oposición tóxica De negarse a todo De decirle no A los proyectos O a ver A todo lo que se estaba realizando Algunas Algunas Apuestas muy buenas Como la de seguridad Totalmente Que te das cuenta hoy En territorio Y que sin duda La gente A la gente le ha cambiado la vida La gente tiene Otra visión de vida Y hoy Justamente Realizando la encuesta Una de las últimas encuestas De una universidad Le he dado cuenta Que la perspectiva De la gente Ha cambiado Gracias Gracias a esa paz A esa tranquilidad La gente está satisfecha Ahora bien Alguien se preguntará ¿Por qué por cambio democrático? Es decir ¿Será que comparte Principios Comparte valores La visión de este partido? ¿Por qué? Sí Compartimos Principios Valores Me llamaron Me preguntaron Yo La verdad que Después de las elecciones Pasadas Quería seguir participando En política Me gustó Fíjate que me gustó La parte territorial Que esa fue otra de las razones Que a mí me molestó Porque en el instituto político En el partido político En el que yo estaba Nos habían dicho Miren Ustedes Cuando lleguemos A territorio Díganle que vamos A estar con ellos Acompañándolos Y no solamente En época Pero eso no ocurrió Y la gente Se quedaba esperando Y le prometías A la gente Que ibas a regresar Y no solamente En campaña política Y entonces Y el partido Y el grasa Entonces Esa fue una de las razones También principales Por la que Dejé El partido En el que estaba Y me doy cuenta Cuando me llaman De cambio democrático Que ellos Si venían trabajando En territorio Ellos venían haciendo Una labor En las comunidades En las colonias Eso me atrayó más El hecho De ser Un partido Social Demócrata Creo que también Es parte De los principios Que yo he tenido Todo mi vida Y por esa Principal razón Es que me fui acercando Y ahí me encontré Gente estupenda Nuevamente Que me ha enseñado Mucho En este camino De la política Pero me lo ha enseñado De forma En todo lo que soy A ver Hernán Estamos hablando También que El reto Por asumir Es gigantesco Porque no es Cualquier alcaldía Estamos hablando De San Salvador Este Es decir Soy Apango Y Lopango Tona Catepeque Y San Martín La gente se preguntará ¿Está Hernán Carrasco Preparado Para poder asumir Un reto Tan enorme Como San Salvador Este? Mira Hay mucha gente Que piensa Que es un gran reto Y de hecho Lo asumimos Con esa responsabilidad Pero nosotros Lo vemos Más que un reto Como una oportunidad Para nuestro vecino ¿Por qué? Porque cada municipio Que ahora van a ser Distritos San Martín Soy Apango Y Lopango Y Tona Catepeque Tienen sus características Propias Que no han sido explotadas Partiendo por su gente Pero después Características Que tiene cada municipio Soy Apango Es una ciudad industrial San Martín Mucho comercio Y Lopango El potencial De turismo Que tiene Es exageradamente Alto Y siempre También Esto Esto sí A la par De lo que es La protección Al medio ambiente Muy importante Porque el agua De Lopango Se puede explotar mucho Pero siempre Teniendo el cuidado De no hallar Uno de nuestros recursos Más importantes Donde existe Una biodiversidad Increíble Así que hay que cuidarlo Tona Catepeque Es una zona agrícola Que tampoco Ha sido explotada Entonces Más allá De ser un reto Es una oportunidad Que tú tienes Para recoger Todo Todo esto Que tienen Soy Apango San Martín Y Lopango Y Tona Catepeque Y convertirlo En una ciudad Autosostenible Y eso es justamente A lo que nosotros Vamos a llegar Porque nos hemos Encontrado Con un abandono Pero exagerado Que ha tenido ¿Qué es lo que la gente Comenta? ¿Qué es lo que la gente Comenta Respecto a este Abandono Que está mencionando? Mira Nosotros nos hemos Encontrado Con una serie De problemas Como la basura Como la falta De iluminación De las aceras Las calles En pésimo estado El abandono Prácticamente Total De las colonias Y comunidades De cada una De las zonas Pero lo que Más nos manifiesta En las personas Es que no han sido Escuchadas Es que ellos Han tratado Se han organizado Hay muy buenas Organizaciones De vecinos Con Las adestos Con El grupo De la colonia Y todo Que hacen Una labor Inmensa Pero cuando Llevan O tratan De llevar Esa voz Y esas peticiones A los diferentes Municipios Que componen Ahora a San Salvador Este No han sido Escuchados Han sido Ignorados Les prometen Solamente En época de campaña Y después Se olvidan Completamente De ellos Y eso Complica La La visión Que tienen Del político Porque ya no Creen en los Políticos Y quiero Decirle A todos Los ciudadanos A nuestros vecinos De San Salvador Este Que yo no llego Como un político Llegó Como un vecino Como un ciudadano Más Que se encontró Con las mismas Dificultades Y que realmente Quiere llegar A cambiar Todas las cosas Con esta visión Recuerdo que El presidente Bukele en su momento Mencionaba Que tal vez Lo que hace falta Son personas Que realmente No tengan Trayectoria política Como tal Que no tengan Una basta Sino personajes Que sean empresarios Que sean líderes Que tengan Otro tipo de visión Porque él decía Que si se hace Si las mismas personas Siguen llegando Entonces Que no esperen Algo totalmente diferente Esa visión La comparte Hernán Carrasco Completamente A veces Si haces Las mismas cosas No puedes esperar Un resultado Diferente Tienes que cambiar Y creo que Tienes que cambiar Por gente Que esté preparada Yo soy abogado Notario De la república Soy docente Universitario También he sido Empresario He tenido Mis emprendimientos Sí Lo que es Lo que sufre El emprendedor Cuesta mucho Todas las puertas Se les cierran De un inicio Y la mayoría De los que emprenden Un negocio Terminan fracasando Porque no Tienen el apoyo Y no tienen Muchas veces Los conocimientos Que es otro De los planes Que nosotros Tenemos Acompañar Desde el inicio Desde que alguien Tenga una idea Llevarla a cabo Y completarla Hasta que esa idea Logre ser Un negocio De éxito Entonces Todo eso Todo ese complemento De conocimientos Creo que me convierte En una persona Muy capaz De poder manejar Este nuevo Super municipio Que va a ser San Salvador Este Y ojo Yo soy una persona De televisión Que la gente Por lo menos Más de alguna vez Me dio en televisión Tengo casi 30 años 29 años En televisión Este año Cumplo los 30 Sí Y en todo ese En todo ese tiempo Nunca Nunca Alguien puede Venir Y decirme A usted Lo vi proceder mal En esta ocasión Usted hizo tal Usted salió públicamente Cometiendo tal acto Tengo una vida Intachable Y tengo una familia Que siempre me ha apoyado Y que justamente Ahora En este momento Me está apoyando De una manera increíble Para sacar Este proyecto adelante Porque lo queremos hacer Para todos Nuestros vecinos Y precisamente Me quiero trasladar A las cualidades O características Que lo diferencian Y que lo hacen Un potencial Candidato a alcalde Pero eso Tras la pausa comercial Regresamos Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Criterios Y es que seguimos En el análisis Del perfil Del candidato Alcalde Por San Salvador Este Hernán Carrasco También otra De las situaciones Que se comentaba Es Bueno Vemos la trayectoria Que ha tenido Una trayectoria Política Y una trayectoria En los medios Principalmente enfocado En la rama deportiva Pero también Es momento de conocer Por qué Hernán Carrasco Puede ser Una persona Idónea Para asumir El cargo De San Salvador Este Es decir ¿Cuáles son sus principales Características? Por favor Mira Una de las razones Por las cuales También yo Ingreso a la política Quiero formar parte De los nuevos políticos Y de los políticos Que queremos hacer Un cambio verdadero Para nuestro país Mi padre fue Una persona También muy reconocida En el deporte En el fútbol Específicamente Y Y él falleció Hace un par de meses Y cuando me hacían La pregunta Después de una entrevista Me decían ¿Por qué? ¿Cuál es el legado Más grande Que dejó tu padre? Y yo Inmediatamente les decía Miren Es que El legado Más grande De él Que me lo inculcó Que me lo enseñó Es que cuando Las cosas No van bien Cuando algo No te parece Cuando todo está mal Tú no te quejes Cámbial Busca la manera De cambiar las cosas Él en el deporte Cambió Nuestro fútbol Él siempre ha padecido Muchas situaciones Que lo han tenido Incluso En el semiprofesionalismo Cuando él llegó Era más Y él creyó Creó Una serie De situaciones Que ayudaron A que nuestro fútbol Se convirtiera En aquella época En un fútbol profesional Que después Llegó a una copa Al mundo del 70 Que se le compitió Y se le ganó A equipos De primer mundo Como el Santos De Pelé Pero no fue por quejarse Fue por la acción Y cuando él me enseña Desde pequeño Que hay que hacer No reclamar Hacer los cambios Buscar los cambios Es que yo empiezo A trabajar en esos cambios Claro De repente Te das cuenta Y dices No Realmente Puedo hacer más Desde la política Y puedo hacer cambios Significativos Desde la política Y por eso Es que Al final Tomo la decisión De ingresar Y por eso Yo creo que Soy una persona Ideal Porque Tengo ideas frescas Voy a ser transparente Y es parte De nuestros planes Y creo Que todo Se puede cambiar Que todo Se trata de voluntad Hay muchas cosas Que puedas decir Si también dinero Si Pero la mayoría De las cosas Con voluntad Si tú tienes La actitud La voluntad Las puedes cambiar Nuestros ciudadanos Se merecen Una mejor ciudad Se merecen Un mejor estilo de vida Se merecen Un mejor nivel de vida Una vida más tranquila Ya El trabajo Tú sabes Lo que te absorbe Lo que te consume El estrés que te causa Pero tratar De aliviar En muchas situaciones A nuestros ciudadanos Eso es un factor Que desde la alcaldía Se puede conseguir Y se puede apoyar En un desarrollo Increíble Que nosotros tenemos Planeado Ahora bien Si nosotros nos vamos A la perspectiva De la comparativa Con el resto De candidatos ¿Qué es Lo que Le diferencia Hernán Carrasco De los demás? Es decir Estamos hablando De proactividad Estamos hablando De transparencia Honestidad ¿Qué lo diferencia? Bueno yo creo que De todo Porque todo La mayoría De los De los que van Como candidatos En esta oportunidad Por San Salvador Este Han pasado Por el mundo Alcaldía Todos Todos han pasado Y tienen una historia Política Y una trayectoria Larga En política Y sobre todo En política municipal ¿Y a dónde Están los cambios? La gente Se sigue quejando En los municipios Por eso El presidente En determinado momento Tú te das cuenta Que incluso Tiene que intervenir Y habla De la corrupción Que no la va a permitir Tienes A dos alcaldes Que están Siendo procesados A un alcalde Que va con un candidato Que maltrata A sus empleados Que se pelea Con su mismo partido En Iropano Con otro alcalde Que durante Los tres años No hizo ni una sola Gestión Significativa O mejor dicho Otros dos Que no hicieron Absolutamente Nada Una Exalcaldesa Detenida Justamente por la investigación Entonces Cuando te das cuenta De eso Todas estas personas Todas estas personas Ya tuvieron su oportunidad Y la que no tuvo Y la única persona Que quizás no tuvo Una Una trayectoria En el municipalidad O en política Pues apoyó también Las candidaturas De estas personas Que están siendo De alguna u otra manera Investigadas Entonces Te das cuenta Que cuentas con un perfil Profesional Que puede Llegar A aportar A sumar Con un equipo Con el cual estamos Ya Terminando de armar Que es De profesionales Que realmente Saben No amigos No chelada Sino que realmente Profesionales Que pueden llegar A cambiar La historia De este nuevo Comisipio San Salvador Este Súmale La transparencia Que vamos a tener Súmale La participación Ciudadana Porque yo creo que Y de hecho Mira Este es nuestro Nuestro plan Nuestra plataforma De gobierno Aquí está Y este es un documento Reducido Para que la mayoría De las personas Lo puedan tener Un documento reducido El verdadero Son más de 50 páginas Este es un verdadero plan Hasta ahora Hasta este momento Ninguno de los otros Candidatos Ha mostrado Un plan De gobierno Municipal Entonces los demás Están participando en el aire No están aterrizando Yo no he escuchado A ni un solo candidato De otros partidos Hablar de una De una propuesta concreta Hablan de lo mal Que está en las calles De lo mal Que En la recolección De basura Pero nadie Tiene armado Un plan como este Y este fue armado En un grupo En el cual Estaban confirmados Especialistas En cada área Que no No son mentiras Que son proyectos Que se pueden llevar a cabo Que se pueden realizar Y que se pueden realizar Desde el primer momento En que tú llegas Esa es la diferencia Que tenemos Con el resto De candidatos Que te aseguro Y de hecho Yo en este momento Los invito A todos A que A que armemos Un conversatorio A que armemos Que cada uno Delante de las cámaras En algún programa Nos sentemos Y cada uno Proponga O diga Cuáles son sus propuestas Que confrontemos Que tan posible Es llevar a cabo Esto O los proyectos De ellos O solamente Son proyectos En el papel Que hasta ahora Yo no he visto Ninguno Ni he escuchado Ninguno Los llamo A debatir Porque eso es Lo que merece La gente Conocer A través De los debates Necesario Las propuestas De los candidatos Para que La decisión La mejor decisión La tomen En el día De la elección Ahora bien Hernán Si nosotros Nos vamos A evaluar Cada uno De los problemas De los próximos Distritos Vamos a comenzar Por Soyapango Específicamente Aquí en este programa Aquí en Criterios Vinieron Los Vinieron los empleados De la alcaldía Y que pasó Vinieron a quejarse Primero De la situación Aquella En la cual La ex alcaldesa Nersi Montano Había ocupado El helicóptero Se quejaron también De que les habían Cerrado las canchas Que les habían Quitado los uniformes Pero eso sí Que cada fin de semana Las fiestas No faltaban Entonces para este caso La gente Expresaba su descontento Igual que los malos tratos En Soyapango ¿Cuáles serían entonces Los problemas Fundamentales Que hasta este momento Ha identificado? Mira Es un barrio Podríamos pasar Todo un día Hablando De todo lo Lo malo Lo que han dejado de hacer Solo de Soyapango Los alcaldes Y Décadas anteriores Y la última administración Fíjate que con el Con lo que habla De los empleados A nosotros Nos han llamado Los sindicatos No voy a mencionar Nombres Para que no sea Mayor complicación Pero nos han llamado Nos han expresado Su apoyo Porque ya la situación Laboral En estos municipios Es asfixiante Es desesperante Y justamente Ellos creen Que nosotros somos El partido El proyecto Más viable Para cambiar Toda esa historia Negativa Que han tenido Los municipios En materia De empleados Municipales Y para que sea Realmente productivo Mira Mal estado De las calles Nos hemos encontrado Con basura Por todos lados Nos hemos encontrado Con calles Completamente Oscuras La gente No quiere circular A pesar de que Tenemos una seguridad A pesar de que Nos hemos encontrado Con que ya la gente En las colonias Puede salir libremente Sale libremente Incluso los negocios Van prosperando Yo hace Hace unos años Atrás Cuando trabajaba En un medio De comunicación Pasábamos dejando Después de que Veníamos de narrar Partidos de San Miguel Pasábamos dejando Alta Vista A unos compañeros Y cuando tú Entrabas Alta Vista Tú veías Una Una colonia opaca Oscura Sin nadie En las calles Sin iluminación Sin nada La gente Completamente Encerrada En su casa Y hoy Hemos tenido La oportunidad De estar compartiendo Muy seguido En Alta Vista Y son 12 de la noche Y la gente En las aceras La gente Con su negocio Abierto Restaurantes De todo Un movimiento Económico Y un movimiento Social Interesante Bonito Porque la gente Respira otro ambiente Pero igual Hace falta La iluminación En muchos sectores Que esto le corresponde También A la alcaldía Municipal La La falta De parqueos Hay muchas colonias Sobre todo En Soyapango Que es una De las características Y quizás Es uno de los Problemas Propios De Soyapango Porque son Varias comunidades Varias colonias Que tienen este problema Es que si tú En la noche Quieres salir Por alguna urgencia O llevar a alguien De urgencia Al hospital Te pongo el ejemplo Tienes que salir Ir a ver Cuáles son Los dos o tres Vecinos Que te están Tapando Porque tienes Que ir a buscar A la razón Si no se la noche Para que te muevan Los carros No hay espacio Y nunca se les ha buscado Una solución A esos espacios Y de ahí Nos encontramos Con otro gran problema Yo vengo del deporte Yo vengo del fútbol Y quizás Una de las grandes apuestas Que vamos a tener En el nuevo municipio San Salvador Este Soyapango San Martín Y los Pantitos Acatepeque Es la apuesta Al deporte Pero también A los espacios De recreación Un abandono Es realmente Exagerado El estado En el que se encuentran Todos estos espacios De esparcimiento Que los padres De familia Prefieren ni siquiera Llevar a sus hijos Porque se pueden cortar Con un vidrio Botellas de alcohol Y no hacen absolutamente Los columpios Los subes y bajas Para los niños Completamente destruidos El monte hasta arriba Sacatal por todos lados Descuidado Todo despintado Completamente descuidado Y la gente No tiene de donde ir A recrearse Y menos Donde llegar A practicar deporte No hay academias Que le puedan enseñar A los niños En el Opango Nos encontramos Este fin de semana El sábado Y le preguntaba A un joven Si él practicaba deporte No, a él le gustaba La natación Pero no tenía Ningún lugar Donde practicar la natación Y era su deseo Imagínate, curioso Porque yo Cuando le pregunté Le pregunté En el sentido Y pensando Que podía hacer el fútbol Pero no me dejo A mí me gusta la natación Pero no puedo practicar La natación Porque no hay Ningún lugar Donde hacerlo Otra día No hay inclusión deportiva Y tampoco podía practicar Porque no había Ninguna cancha En cualquiera Precisamente Con este análisis Nos vamos a trasladar A la pausa comercial Regresamos en criterios A ver En este análisis Algo que ya se vio Y se evidenció Son los principales problemas De Soyapango Pero San Salvador Este Está conformado Por municipios Sumamente fuertes O lo que serán Los próximos distritos Ahora bien Ya se analizó Soyapango Vámonos Con Ilopango Comparten los mismos problemas O hay algo diferente Hernán Era que decía Cada municipio Tiene sus problemas Ilopango Si siempre sigue teniendo El problema De la basura Pero otro De los problemas Grandes que tiene Ilopango Es que no hay Ni una sola Obra Para la población Para la gente ¿Qué se hizo En los últimos tres años? Pues eso es lo que Se pregunta la gente Y cuando van a preguntar O le salen Enlocados O le mandan El carro Y eso no es una forma De Trabajar O dirigirte Para las personas Para las personas Que realmente son Tus jefes Porque nosotros Nos debemos A la población Al ciudadano Y que ni siquiera Los quieran recibir Y que ni siquiera Veas obras No hay ni una sola obra En esto Claro De repente No es que Estamos haciendo Muelles Pero es que aporte Es ese muelle Para las necesidades Que tiene La población Que es más importante Arreglarles una calle Para que su único Medio de transporte O de trabajo Se les arruine Porque las calles Los hoyos que tiene Parecen cráteres ¿Está? O ir con un muelle Que ni siquiera Le vas a Le vas a poder sacar Un lucro Como turismo Para decir Vamos a beneficiar A través del turismo A todas las personas Hay mucho descuido Y hay muchas cosas Que Bueno No las voy a mencionar Pero a mi no me extrañaría Que en algún momento Pues también El mismo destino Que han tenido Otros alcaldes Puede también tener El actual El alcalde actual Y es que mira Mientras más te vas Más investigando Más Vas a hablar Más profundizando Más vas profundizando En todo esto Te vas dando cuenta Que en muchos municipios Existe Y ha existido Por décadas Una corrupción Tremenda Asquerosa Y la gente Se da cuenta Y la gente Conoce Porque los ve De repente Alguien que llegaba En un carrito Un alcalde Que llegaba En un carrito sencillo Y hoy con una gran camioneta Y con un séquito También de seguridad Increíble O sea La historia De esta gente De la noche a la mañana Cambió su estatus De vida Y a donde sacó Ese dinero Acá eso no es más De lo mismo Hernán O peor De repente peor O muchas veces De esos caballos de Troya Que en algún momento Se habló Que el mismo presidente Lo mencionó Porque tú ves A un presidente De la república Al señor Nayib Bukele Que está tratando De cambiar las cosas En nuestro país Que lo ha hecho Efectivamente Con el cambio De mucha infraestructura Con la seguridad Con el plan de seguridad La erradicación De las maras Y esto continúa Porque en estos últimos días También ha seguido El ataque frontal Contra las pandillas Tú ves La encuesta Tú te das cuenta De la encuesta De hoy Y sigue siendo El presidente De la república El más aceptado Por lejos De cualquier otro De los candidatos Que realmente Van a dar lástima En esta En esta campaña Te das cuenta Que la aprobación De la gente Se enorme Hacia él ¿Y por qué? Por todo esto Que está desarrollando Pero de repente Te encuentras Con gente Que se agarró De la figura De él De la imagen O de los colores Del partido En el que él Está O por el cual Corre Se agarra De ese color Para llegar A un puesto Pero cuando llega Al puesto No hace absolutamente Nada Al contrario Te encuentras Con cada situación Lamentable El número De gente Que contratan Es exagerado Los gastos Personales Que tienen Son por las nubes Se hablan De muchas situaciones Que me imagino Y esto se lo dejo A la fiscalía Y a la corte de cuentas Que en su momento Me imagino yo Que van a Dar a conocer Todas estas investigaciones El maltrato A los empleados Municipales Que ya te lo he mencionado Que es evidente Ya no existe Ni siquiera Una buena relación Con su consejo ¿Tú Que vas a poder Trabajar Si no Estás de la mano A la par De tus concejales Trabajando proyectos No los tienes Los Los tienes Tienes partido Completamente El consejo Y toda la gente También de tu partido Entonces Sumado a lo que ya te decía A la falta de obras Las calles Siguen sin ser Iluminadas Canchas abandonadas Las carreteras Las calles Completamente Llena de hoy Ya te lo mencionaba En fin No encuentras Por ningún lado Una sola obra Empresaria Por ello la gente Siente Y experimenta Un abandono total De cada uno De los alcaldes Que han conformado Estos municipios Es decir Porque algunos Hasta han llegado a mencionar Que ni siquiera Conocen Quien es El Edil En la actualidad Si Algunos Gracias Le preguntas A mi me ha tocado Andar en territorio Todos estos meses La gente Dice Mire Nosotros no conocemos Al Alcalde Y nunca se ha sumado Tampoco Lo que pasa en San Martín Lo conocen de nombre Por su negocio Que por cierto Han crecido Lo conocen Por su nombre Pero no lo conocen Físicamente Nunca lo han visto Con el El Edilopango Pasa lo mismo La gente No lo conoce La gente Jamás lo ha visto Llegar a una comunidad Platicar con los vecinos Preguntarles Cómo se encuentran Cuáles son sus necesidades Cuáles son sus inquietudes Y así lo puedes ir replicando Bueno En Sollapango La conocen Pero la conocen Porque fue noticia Nacional El arresto De la Y la conocen Por el helicóptero También Y por lo del helicóptero Y por cosas Que no tienen valor Y que no han aportado valor Absolutamente nada Para los ciudadanos De Sollapango Y en Tunacatepeque La misma historia Se van a ver Tres años Sin obra Sin hacer absolutamente Nada Para los ciudadanos Excusándose En Es que ya no nos dan El FODES Es que si no te dan El FODES Tú sal a buscar El dinero Y haz que tu municipio Sea autosostenible Solamente Necesitas un poco De creatividad De innovación Y tratar De buscar soluciones Porque las vas a encontrar Y cuando esas soluciones Se van dando Hay muchas cooperaciones Internacionales Que te van a querer Ayudar Que te van a querer Colaborar Pero sal a buscarla Con un antecedente Con tu trabajo Con lo que estás haciendo Con el esfuerzo Que estamos realizando Con aprovechar El dinero De los contribuyentes De la gente Que paga sus impuestos De los empresarios De los comerciantes Que incluso Los comerciantes Están siendo asfixiados En algunos casos Me han comentado Que hasta Doble impuesto Les ponen Por ser comerciante Por el negocio Que tienen Les cobran doble impuesto Pero aún así No ven obras Y no ven absolutamente nada Absolutamente Y cuando la gente llega Te insisto Y esto es común En todos los municipios Cuando tú llegas Lo que te hacen es Mire ¿A qué no le pongo Una respuesta? Y si tú insistes Te sacan Del campo Eso es lo que pasa Y cuando los vecinos Intentan Se reúnen Para hacer una obra Llegan los Ahí se aparecen Los de la alcaldía Aparecen los de la alcaldía Y empiezan Mire, si usted hace eso Le vamos a cobrar la multa Árgoles Completamente Tapando Cortando La luz El acceso De la luz O los cables Que también se vuelan En un peligro Y los vecinos Piden que por favor Lleguen a cortar A poder usarlo La municipalidad No lo hace ¿Y a quién le toca entonces? Te llegan a amenazar Que te van a poner una multa Unos vecinos En Sollapaco Iban a ser En un lugar Que era un basurero Porque era un basurero Ellos sacaron toda la basura Empezaron a arreglar Lo que ahora es una zona De recreación Para los niños Iban a hacer una mesa De cemento De esas concititas De cemento Y todo Para que llegaran A comer Con los niños Y todo ahí Hay una cancha De fútbol Que la hicieron De tierra Completamente Descuidada Porque la municipalidad Nunca les ha ayudado Pero llegaron Los de la municipal Y le dicen Si ustedes hacen Esa mesa Nosotros les vamos A cobrar 100 dólares al año ¿Por qué? Es el labor de ellos Y ni siquiera La están haciendo ellos La hacen los vecinos Y aparte de eso ¿Quieres ir a cobrarle Un impuesto? Es que hay que ser Muy descarado Hay que ser sinvergüenza Para que Cortarle la posibilidad A los vecinos De mejorar su situación Su realidad de vida Y no los dejas No les permites Cambiar eso Hernán También Hay algo que Me hace bastante ruido En el sentido De que se ha mencionado Que algunas alcaldías O algunos alcaldes Han mencionado Es que mira Nosotros nos hace falta El FODES Pero creo que esto Puede ir mucho más profundo ¿Por qué? Porque hay alcaldías Que no necesitan FODES Que tienen los suficientes recursos Para saberse sostener Sin el FODES Pero se han quedado Estancados Y entiendo que es el caso De Soyapango Soyapango es una ciudad industrial Y habría que revisar Cuál es el problema De Soyapango Porque la deuda De Soyapango Es estratosférica Nosotros cuando lleguemos Nos vamos a encontrar Lo más seguro Con una cantidad No te puedo dar Cifras exactas Porque no estoy Y no estoy ahí No conozco Los números De Soyapango Pero a través de la gente Sabe que hay algo Que está mal Y gente cercana Porque dentro De la misma municipalidad La gente se nos acerca Y nos dice Miren nosotros Vamos a votar por ustedes Solo que no No podemos decir nada Antes porque Podemos tener represalias Desde luego Pero la deuda Según lo que me cuentan Es de 80 millones 80 millones ¿En qué se ha ido todo? No logras comprender Cuando hay tanto abandono De la ciudadanía Pero aparte de esto Aparte de que De que sí puedan estar Esos recursos Y que puedas contar Con recursos Para hacer proyectos Vámonos más allá Es que tú tienes que buscar Convertirte en un municipio Autosostenible Que no dependan De los recursos Que puedan llegarte A través del FODES Hoy te llegan A través de obras De otra manera Pero que no dependan De eso Para poder llevar a cabo Proyectos para la ciudadanía Por ejemplo Uno de los proyectos Que nosotros llevamos Es una planta Termovalorizadora Que lo vamos a hablar Más adelante de eso Pero eso te va a generar Y te va a quitar Una cantidad de dinero Exagerada Que hoy Por hoy Se está agotando Y nosotros La vamos a convertir La basura En riqueza Para el municipio A eso quiero llegar Hernán Porque ya se habló De las deficiencias De los problemas De los actuales municipios Pero en su momento ¿Cuáles serán Las propuestas Para las mejoras De los mismos? Pausa Regresamos Ya que se han evidenciado Los principales problemas De lo que será San Salvador Este ¿Cómo se soluciona Cada uno De ellos? ¿Cuáles son Las propuestas Innovadoras Y que van a permitir Modernizar A cada uno De los distritos? Por favor Hernán Mira Hay muchas ideas Que llevamos en mente Pero decir buenas ideas No solo nuevas Sino que buenas ideas Muy buenas Muy buenas Y la mayoría Está en este En este folleto En esta revista Que si las quieren Conocer completamente Se pueden meter A mi página A mi sitio web HernánCarrasco.com Y ahí está Para bajar El link Para bajar Todas las propuestas Pero nosotros Entendemos Que para mejorar La calidad de vida De las personas Todo parte Por mejorar También La economía De nuestro municipio La situación Económica No es buena En el país Pero ojo No se dejen Engañar Que no es buena En el país Y no es buena En todo el mundo Las perspectivas Y los números Que arroja A nivel mundial Es difícil Pero yo creo Que se está haciendo Que se va Por el camino correcto Que no va a ser fácil Superar Esta problemática Que es mundial Pero que se va a superar Y ¿Cómo puedes ayudar Tú como municipio Creando fuentes De empleo? Pero esa no es la misión Del municipio ¿Por qué no? Si es la primera relación Que tiene el ciudadano Con el Estado Tú tienes En el Soyapango Industria Industria grande Partiendo Fíjate Que nosotros Hemos pensado Hasta en la educación Que los Que los niños Cuando están En sus últimos Tres años De colegio Tengan la posibilidad De llegar A las diferentes Empresas A poder realizar Prácticas No con el fin De cumplir Horas sociales Sino que ir más allá De que cumplan Y de que aprendan Cómo Se realiza Un oficio Que tengan su primer Trabajo Que esto les sirva No que cuando Terminen En el colegio Salen a buscar Trabajo Y usted tiene Experiencia No Entonces no Yo necesito Alguien de experiencia Pero si tú Le vas dando Esa experiencia Desde el colegio Y tenemos ya Pláticas con muchas De las industrias Y empresas En Sollapango Y Lopango Y también En Tonacatepeque Y San Martín Que nos abran Las puertas Para este proyecto Para que los jóvenes Desde que están En el colegio Puedan aprender Qué es lo que se hace Aprender y tener Su primer trabajo Quizás no Remunerado Como Desarrollo Como Un trabajador Pero es importante Que alguien confíe En esas capacidades No para comenzar A generar algo Claro Porque obviamente También tienen que llevar A parte los estudios Tienen que ser En horarios donde ellos No se les complique Pero eso es lo que queremos Comenzando por los jóvenes A partir de eso También Sabemos la importancia De los emprendedores Y de Y de los Comerciantes Que ya están establecidos Pero que sufren Todo tipo De atropellos Nosotros vamos a fomentar A los emprendedores Tenemos un plan De desarrollo Para los emprendedores Una incubadora De proyectos Donde no solamente En determinado momento Vas a ayudar Económicamente A que ese proyecto Se pueda llevar a cabo Sino que le vas a dar Un acompañamiento Desde el inicio Desde que tú tengas una idea Ideas creativas Le llevamos nosotros Porque también van a estar Las ideas Innovadoras En materia de tecnología En materia de arte En materia de Deporte De todo Todos esos negocios Que hoy En día A nivel mundial Están Dando sus frutos Nosotros los vamos A potenciar Y los vamos a trabajar Donde que se convierte En una idea Y que alguien lo quiere Un joven Sobre todo Las señoras Las mujeres Con hijos Que muchas veces Les toca A ella sola Echarse al hombro Toda la responsabilidad Eso es lo que nosotros Vamos a apoyar Hasta que esta idea Logre convertirse En un negocio De éxito Y esto lo tenemos Planificado Completamente Obviamente Otra de las situaciones Es que vamos a llegar También a modificar Impuestos Y tasas Y tenemos que revisar Porque Creo que En alguna medida A la gente Se ha cobrado Demasiado La gente Paga Y paga Y paga Y le suben Subiendo los impuestos Pero tampoco ve La transformación Tampoco ve los cambios Y no ve cambios Y no ve la ayuda Y no ve ni siquiera El hecho De que te puedan Escuchar A una alcaldía O un alcalde Participativo Con sus ciudadanos No existe Entonces Claro Cuando un ciudadano Paga sus impuestos Pero tiene una respuesta Va a estar Completamente tranquilo Va a estar Feliz De dar impuestos Porque todo Se le retribuye En obras Que son para él Para su familia En este caso no Vamos a analizar Lo de los impuestos Porque creemos Que es importante Ver Donde A las personas Se les está ahorcando Se les está Se les está Asfixiando Asfixiando Económicamente A los comerciantes O a las personas Que tienen su negocio Pequeñito Y que A pena les alcanza Para cubrir el día a día No terminar De ahogarlos No terminar De que Al final del día Solamente les alcance Para un plato de comida Porque el negocio No les dio para más Porque los otros Tienen que pagar el impuesto Hernán A ver Eso necesito preguntarlo Porque es algo que Muchos escuchan En la ciudadanía Y es que Podría haber Un voto sumamente dividido ¿En qué sentido? Hay gente que dice Mire Nosotros apoyamos totalmente Al presidente Bukele Pero no así Aquellos que han sido Alcaldes Del mismo partido Pero tampoco queremos A alguien Que vaya en contra De las propuestas O proyectos Que en su momento Vaya a establecer El presidente Bukele Entonces La gente también Puede confiar En que En Hernán Carrasco Tendrán A un alcalde Que trabaje Junto A los proyectos positivos Posiblemente En el segundo mandato Del presidente Bukele Completamente Porque la gente Cuando tú vas a territorio Te das cuenta La gente dice Sí Nosotros apoyamos Al presidente Tenemos un video Que se ha hecho muy viral Justamente por la señora Muy franca Dice No nosotros Los vamos a apoyar a ustedes Apoyamos a nuestro presidente Nayib Bukele Pero también lo apoyamos a usted Y creemos en usted Y creemos en su partido Porque nosotros sabemos Que su partido Apoyó al presidente Cuando Él La primera vez Que quiso ser presidente El primero En darle su apoyo En abrir las puertas Fue cambio democrático Y que lo ha acompañado Tratando de Aportar Gobernabilidad En este sentido Durante todo este camino Él Ha recorrido Como presidente De la república Y que vamos a seguir apoyando Eso no quepa La menor duda Y justamente porque Queremos seguir apoyando Es que queremos Que también salgan Todo ese lastre De personajes Que en realidad Llegaron a hacer nada A lucrarse Que agrandaron La corrupción De estos municipios Y que realmente Están en alguna medida Afectando la imagen Del partido que representa Totalmente Es así como nos vamos A la última pausa comercial Y volvemos en criterios A fin de cuentas ¿Qué es lo que se viene Para los siguientes días Previo a las elecciones? Por favor Hernán Mira, tenemos mucha actividad El territorio Lo venimos haciendo No antes De estas elecciones No hace un mes No hace dos meses El cambio democrático Viene trabajando Desde hace años El territorio Tiene una buena estructura Territorial Que lo ha hecho Y muchas veces Lo ha hecho Incluso Hasta sin los valores Partidarios Porque La idea Así como Figuras de cambio democrático Como Juan José Martín En paz descansa Gente muy cercana A la gente Así también El partido Retoma eso Y empieza a trabajar En la comunidad Por años de antelación No solamente Por una causa Electoral Se viene mucho Trabajo de territorio A mí me encanta El territorio Y yo me siento Pero Porque A ver Yo trabajé En medios He trabajado Casi 30 años Y siempre De alguna manera Tienes ese contacto Con la gente Experimentó esa cercanía La gente Te reconoce Te identifica Pero tú no tienes La oportunidad De platicar De acercarte A la gente Y es justamente Lo que a mí me encanta El acercarme a ellos Platicar con ellos Que me cuenten Su vida Platicamos de deporte De los proyectos De deporte Que tenemos Que son grandes Son bonitos Y espero que De San Salvador Este Soy Apano San Martín El Opano Y toda una Catepeque Saquemos a una futura Selección del Salvador Y no solamente De fútbol Sino que De todos los deportes Pero sí tenemos Actividad de territorio Que es lo que le estamos Dando más duro En cada uno De los municipios Porque la gente Algo curioso La gente Nos está llamando De las comunidades Ellos nos están Llamando Porque quieren Que los escuchemos Nosotros contentos Felices Porque eso Nos ayuda a nosotros A tener insumo A conocer lo que necesitan Y también a que la gente Nos conozca Como candidato al canje Para San Salvador Este Así que Pisar territorio De aquí Hasta 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 Lo que va a ser La votación Hernán Ha sido un verdadero placer Haberlo tenido esta noche Con nosotros Se nos ha terminado el tiempo Pero no queremos irnos Sin antes agradecerle Por haber traído Todos sus criterios En torno A lo que será San Salvador Este No, reitero Gracias Gracias a tu invitación Gracias por A todos los que nos han estado Venientes de esta entrevista Agradecerle también A la gente De De Soyapango De San Martín De Iropango De Tona Catepeque Que siempre nos reciben Con mucho cariño Que nos abren Las puertas De su casa Niños que de repente Te encuentras Y te dan un abrazo Y eso te llena de energía Es un Es un trabajo Bastante largo Pero con ese cariño Que demuestra la gente Con ese acercamiento Con esa confianza Que nos está dando Pues toda la energía Se vuelve A renovar Y nosotros andamos Al mil por ciento Para seguir trabajando Porque lo que nosotros queremos Es cambiar la realidad De todos nuestros vecinos De Soyapango San Martín Y de Iropango Bueno y le daremos seguimiento A todo ello Amigos y amigas El Evidente Gracias por habernos Sintonizado una vez más Recuerde que el criterio Más importante Siempre lo va a tener usted Que descanse Feliz noche Criterio Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos protagonistas Y plantea soluciones Criterios